Música Bienvenidos mis queridos panqueques una vez más a otro video en su canal Valeria M Yo soy Valeria y el día de hoy bienvenidos, como lo dice el titulo, al capitulo final de esta primera temporada de Barbie Yo se que vamos a terminar la temporada como super, super temprano Pero lo que pasa es que ya quiero cerrar esta serie porque quiero dedicarme a hacer nuevas series Y para esta ya la verdad es que se me ha acabado un poco la imaginación Y como lo ven en el titulo vamos a hacerle una fiesta de cumpleaños Una fiesta de cumpleaños Para Beverly que ya hemos decorado un poquitillo nomás Un poquitito nomás Lo que es la parte de fuera de la casa de Barbie El cumpleaños va a ser de My Little Pony Y vamos a invitar a absolutamente todo Pero antes de eso, como ya Beverly va a ser niña Pues yo quiero darle la bienvenida de una vez por todas A Ryan porque quiero verlo de infante Y así ponerle un look para que también esté en el cumpleaños de su hermanita A ver, más opciones Crecer Vamos a hacerlo crecer A ver Vamos a hacerlo crecer Quiero hacerlo crecer Y todo Uy Beverly está Porque ya Beverly aprendió lo que tenía que aprender O sea, lo que yo quería que aprendiera Ya lo aprendió y todo eso Y con Ryan evidentemente va a ser lo mismo Así que vamos a hacer crecer A nuestro bebé Ryan Y vamos a escogerle que él va a ser al revés Él va a ser muy apegado a sus papas ¿Qué? Es igualito a Beverly pero La Freaky Cone ya está aquí No, no va mal Ok Espera, aparece un segundo Destin Chextro Vamos a aplicar Vamos a multiplicarlo en CAS Porque Ryan tiene el pelo negro Bien, aquí estamos en el CAS y todo eso Viendo que Ryan Es un peli negro Obviamente le vamos a cambiar El color de su pelinque Porque esto no tiene sentido El muchacho sea pelinero Miren, es igualito a Ken Igualito a su hermana Beverly Oye, sí, todos los infantiles se parecen Aunque no, no Este tiene cara de Ken Bien, vamos a vestirlo guapito No, esto es como una pijama A ver Y este, este está súper lindo Vamos a vestirlo de azul con pantalones Ay, así, 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 así tal cual Vamos a Ay, qué lindo Míralo Pero vamos a descuérselo en En este color Qué lindo Miren, este chichi hermoso Qué bello ese chichi No, no, no La pijamita No, vamos a ponerte una pijama Le gusta el color naranja Así que vamos a ponerle Uy, esto como que no va al fin Ajá, este es de esta Ay, ay, ay Qué lindo, qué niño Y para la fiesta de su hermana Vamos a venirle Me gustaría vestirlo Con esta ropita así Miren al tigrito No, pero es que no Como que no lo combina mucho Ok, me descargué mucha ropa de niña Tengo que descargarme ropa de baroncito Pero no lo quiero tener enchaquetado todo el tiempo Ay, qué precioso Este, este Este me parece genial No, espérate Le quiero poner como unos Como unos shorts Aquí como que no hay No hay muchas cosas A ponerle a los bebés Así para ver Así podemos Un color acorde A él A ver Vamos a coérselo en este verdecito Y este sí lo vamos A poner Que lindo A ver El primer atuendo así Está muy bonito Y él es un niño apegado Los varoncitos Tienden a ser más apegados Y bueno chicos Vamos a poner a que Beverly Hable de fiesta Con su hermanito Y tú te vas a poner A No, no, no Este no A A Para tener acontecimiento social Para cantarle el cumpleañitos A Beverly Y que se transforme En una niña Pérez Y el sismo exterior Que sea una niña Linda Fiesta de Bérez Fiesta Almo libre Fiesta con Vite Boda Fiesta de Cumpleaños Listo Un cumpleañero A Beverly Y vamos a invitar A A ver A Andrew A los de siempre Ya saben Holiday A Teresa Candy A Eva Y ya No queremos mucha gente En la fiesta Un catering Y ya No Museo Parque No Presidencia Roberts Porque ya lo tenemos Todo listo Para la fiesta De cumpleaños De Beverly Bien Beverly Necesito que te cambies De Rota A Una rota Bonita De fiesta Y aquí está Mi niña Que va a venir Para acá Ah no Para que Dale algo De tomar Ay Está súper lindo Rayan Me encantaba Que jupido Venga Para aquí Seguir aquí Vas a ir ahí Y tu Beverly Vas a Aquí está Qué bonita La niña Tú Vístete Vístete Atuendos Cambiar Atuendo Vístete De fiesta De propones Tú Y tú Vega Y vístete También De fiesta Para que recibas A A Beverly Como se debe A ver Bueno No sé Cual le puse Pero ahí está Vamos a esperar Que lleguen Los invitados Porque al parecer No ha llegado Ahí vienen Ahí vienen Nuestros invitados Y Coger Ryan ¿Dónde estás? Para arriba Qué bonito No Pedir comida No, no, no Espera Espérate Dame un momento A ver Necesito que vengas Y te pongas Por acá Mientras que llegan Todos nuestros invitados Y Le cantamos El cumpleaños Cumpleaños Que ven A ver A ver No Vamos A que sople La tierra Pedir ayuda A un Pedir ayuda Por hacer No Si No A ver A ver Se me quedan Trabados Cada vez Que vienen Aquí A ver A ver A ver Quiero ver Como mi nena No 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 ¿Qué estás Haciendo? No Dios A ver Dejar Ok Vamos a tener Que ir A darte Un baño Enseñar Necesidades Básicas Dar un baño De burbujas Y Ryan Está Muy Y tú Le vas A pedir Comida A este Tipo Comida A Ryan Parece Que no Le gustan Los bebés Se nos Olvidó Bañar A Beverly Antes De Antes Antes Entonces Vamos A bañarla Rápido Pero Ella Tiene Como Un burb Ahora Si Porque Ella Siempre Está Marranita Ella Siempre Está Cochinada Listo Vamos 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 Que la fiesta De cumpleaños Está acabando Saco Su banquito Por aquí Por allá No Ven Corretear Usar pañal Cambiar Atuendo Vamos A cambiarle El atuendo A este Estaba Bellísima Entonces Ahora Que estamos Aquí Vamos A ir Rápidamente Para acá Vamos A ir Rápidamente Para acá Y vamos A pedir Ayuda Para sopar Las velas A Barbie Robert Y Venir Aquí Y Celebrar Celebrar ¿No? Celebrar El cumpleaños De Bellísima Ven Coge Muévete Barbie Esta casa Es como Esta casa No es muy Amigable Con los Infantes Mira Que Beber Esto Demasiado Precioso A ver A que vengan Todos A Esperate No Ya Tan Rápido Esperate Mi foto Te pude Tomar A ver ¿Qué? No Añadir velas Del cumpleaños Va a crecer Es en serio No puede ser Dice A la infancia Creatividad Sin límites Transgestión De normas Y muchas rabietas Que comienza el juego Creatividad Uno Motricidad Uno Inteligencia Y relación Social Ni siquiera Le pude Tomar La foto Ella va a ser Como No Relación Social Ella va a ser Una sim Bien enrolladita Y va a ser Una niña Muy Creativa Mírala Que bonita Ay no lo vamos a poder Volver a repetir Dios A ver Vamos a cambiarte El estilo a ti Muñeca Que ya creciste Y todo eso Cambiar a tu Planificar Atuendo Creo que es aquí Ni siquiera Le pude Tomar La foto Desde que Ahora Tienes Un hermanito Bebé Y eres tú Una niña Grande Bien Aquí Oye Ahora que lo pienso Los niños están como muy grandes ¿No? ¿Esto de qué es? Esto me imagino que es de glamour Formal Ah no Venga Mira Esta ropita está súper bonita Ok Ahora me aparece todo esto Como si fuera nuevo Y yo quiero que ella tenga Un estilo muy particular De ser Vamos a ponerle La ropa de perros Quiero que ella tenga Un estilo así como Chumboy Así que vamos a ver Si logro conseguir Ese estilo De chumboy Que quiero Conseguir Ay me encanta Esa es una niña Que siempre ande en zapatillas Ande así Sin Estos zapatos No Que no sea muy girly Sino que sea más Como chumboy No sé si me entienden A lo que me refiero Con chumboy Que siempre ande en zapatillas Entonces el pelito de ella No me convence A ver Este pelo me encanta Pero no me No me fascina Este para ver Uy Esta es súper bonita No Este no está bonito Para nada Me gustaría Como una cola Muy alta No sé Algo así como esto Pero Pero es que Con cabello Como de De princesa A ver este Dos coletas Ya saben Las niñas normales Llevan cola Este me encanta Este es el que estoy buscando Aunque aquí tengo otro No No me gusta Para nada Ay este está muy bonito Pero ella no es como Tan girly así Así que Le voy a poner Este de cuarto de niños Porque está Muy bonita Vamos a dejarla así Y ahorita que está En formal A ver Un vestido Que le va Ok Ok Que le haga Juego Con su personalidad No Esto no Le va A juego Con su personalidad Para nada Pienso yo Que A ella no le gusta Mucho Como los vestidos Pomposos Así que La voy a dejar De Mickey La voy a combinar Con zapatos Negros No sé Me gusta más Las botas Botas Y mezclas Medias Medias Medians No ¿Qué pasa con estos leggings? Así Deportiva Este es su mod Así que El negro Para ver O sea Eres tomboy Pero no eres tomboy No sé Cómo explicarme Y obviamente A una niña No le voy a poner Una chamarra De color De un color Que lo va a ensuciar Evidentemente Así que No sé Si ponerle No Esto no me gusta No Es que no Como que no pega No conviene Me gusta El suéter de cuadro Y Unas zapatillas Verdes Así Tal cual Para dormir Vamos Uy Es que la niña Me sale gordita No Dinosaurios Panqueques Esto de cuarto No Este es de De porcojo No sé Ni cuál es Este Este me gusta Más Y obviamente Sin zapatos Y cuando te vas A dormir Tienes el pelo suelto Si es el pelo así Porque tu pelo Es así Abultado Y de fiesta Ay Estás adorable Quédate así Te ponemos Zapatillas Porque eres Una niña Que usa muchas Zapatillas Ahí Hubiera estado Así A ver Acá No Como que no le pega A las zapatillas No Esto le pega No No Quítale Quítale El Tómale Esto Es que no No me gusta Cómo se ve Del todo Ajá Algo así Como esto Me va a permitir Las medias Algo así Como esto O Hacerle un contraste Exactamente Fuchsia Y aquí Yo si le voy a poner Dos colitas Así Para que te veas Chula Y aquí Wow Nada de accesorios Para ti A mi me gusta Ver a los niños Con accesorios Pero Este vestido De baño Que está aquí Había un amarillo Este Me parece que le queda Súper hermoso Y los niños Cuando van a la piscina Las mamás Suelen hacerles Unos peinados Ya saben Para que No se dañe Nada Y chanclas Chanclas Porque luego Luego Se les pega Algo en las patas A los niños En los pies Perdón Chanclas Y acá No tenemos Accesorios Así que vamos A ponerle Ok Y vamos a poner Unos aretitos A la niña Para que la niña No esté completamente Como un hombrecito Unos aretitos Discretones Oye Pero es muy bonita Es muy parecida A aquella Muy parecida Me gusta mucho Esta A ver Ah mira Cuando va al colegio Para que lleve Su mochila Ay Buena Que mochila Que cierto Bueno Luego Luego Le arreglo Lo de la mochila Y demás Pero Así Ella Se va a quedar Por mi En el tras Pendientes A los niños Deben ponerle Como más accesorios Estas cejas Están Demasiado Rupidas Y vamos A poner Un celazo Uy Están muy Rubias Así Listo Cejas Personalizadas Porque acá La niña No me salió Como con Unas cejas Bonitas Ahí Un poco más Oscuritas No De verdad Así Cejas Bien Listo Ya tenemos A nuestra Hermosa Beverly Vuelta Toda Una Niñita Listo Mi amor Estás Divina Mi Vas a Hacer No Este Puesto Súper Raro Hasta Ella De Infante Quería Acercárseles Ve a ver Que está Haciendo Tu hermanito Uy Está Haciendo Cuchero Vamos A ver En qué Puede Ayudar Un niño Con Un Infante A ver Mandar Uy Chino Abrazar Ah No pueden Hacer Muchas Cosas Gracioso No Chino No Gracias Abrazar Abrazar A su Hermanito Abrazar A su Hermanito Se siente Muy Solito Ay Pero Qué Rápido A ver Vamos A Abrazar La otra Quiero Ver Cómo Se Abrazan Ay Consuélalo Está Facilona Ese Consuelo Me parece Que va a ser Muy Malo Abrazar Mejor Oh Míralo Qué Hermoso Ryan Está Divino No Ay No Ah Ok Vamos A intentarlo Solo Una Vez Más Abrazar No Quiere No Quiere Mira No Quiere Oh Ay Pobre De mi Niña Ay Qué Raro Bueno Ya Lo va A acostar A dormir Qué Rara Qué Raro Niña A ver No Te Prego Veto Veto Al baño Bye Después Vamos A hacer Que coma Pastel Y eso Y listo Me gustaría Verla Adolescente Dale Like Si quieres Ver a Beverly De adolescente Pero Un adolescente Es súper Rebelde Mira 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 que Ey No Beverly Mariana Enamorada Está Muy Bonita Ven Ven Agarrar Un trocito De pastel No No Hables Con Qué Raro Tipo No Agarra Un trocito De pastelito No Quitar Las velas Quitar Velas Quitar Las velas Todo el mundo viene por tu cumpleaños Amor A ver Quítale Las velas Quítale Las velas De cumpleaños Vamos a quitarle Las velas Quítale Las velas Quítale Las velas Para que comas Pastel Porque ya te cantamos El cumpleaños Y ni siquiera Pudimos ver Bien Como te cantamos El cumpleaños Es tergosa No me voy a cansar De ser Es una niña gordita Es una niña feliz Bien Ahora Ay mira Coge ración Para Ryan No Coge una ración Vas a ser malvada Con tu hermano Porque tu hermano No quiere Un abrazo De pastel Y te lo vas a comer Lo vas a comer Todo Todo Es dulce Es para ti 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 El pastel Ya que tu hermano Ryan No quiere saber Nada de ti Y vamos a hacer Antes de que se acabe La tista De cumpleaños Ya saben Lo que yo siempre hago La miniatura Para darle Final A esta serie de Barbie Porque ya no se me ocurren Más ideas Así que chicos Yo me despido Por el día de hoy Pero les haya gustado Este capítulo Muchas gracias Por acompañarme En esta serie Y nos vemos Y nos vemos Con un adelanto De la serie Que les voy a decir Ahorita Que se me ocurrió Hacer una serie De celebrities O sea Voy a empezar Con Five Harmony Y por ahí Viene la cosa Así que Si quieres Más videos Etcétera Etcétera No te olvides Comentar Dale like Paúricos Y suscribirte Pero no te olvides De que yo Soy Valeria Y suscribirte Gracias por ver el video.